Ya por nombre, ya por nombre pido perdón, estaba incluido en el disco Esperamos que les guste, haylos Pido perdón, por todo el daño de la usada de esta vida A la mujer, que con ternura me trajo a este mundo También la dio, por olvidar de su mandato al divino Y por perderme, es ingenuo que es el vino Hoy que me voy, voy a enfrentarme con la muerte para ganar Solo quisiera que mi madre no llorara Me voy feliz, me voy cansado de vivir Hoy que me voy, voy a enfrentarme con la muerte Hoy que me voy, voy a enfrentarme con la muerte para ganar Solo quisiera que mi madre no llorara Me voy feliz, me voy cansado de vivir Me voy cansado de vivir Adiós Muchas gracias Muchas gracias